Ella y Spoiler Y puro grupo firme El amor no fue pa' mi A mi el visto y los corredos Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les conté esta neta Traigo rocas con cupido El amor no fue pa' mi El amor no fue pa' mi A mi el visto y los corredos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Vendame una llenadera Porque dicen mis amigos Tú no sacate casas Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mil brazos Cuando te tuve en mil brazos Y ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mil brazos Y ahora que te perdí Tengo el alma hecha pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Hoy no más Hoy no más Ya vine de donde estaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita Por tal amanecer Y porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Ayer la vi por la calle Llega es que feo se siente Y esta es banda M.S. Puro Sinaloa Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Piensa regresar conmigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho a mimarla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Puro DJ J. Spiner primo Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada de a mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas Para nunca volver No me digas adiós Señor, te despidara de mí Si no quieres saber De la ausencia el dolor Dime Dios mío ¿Por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo Me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año De vacas gordas Que cien de perro En cualquier lugar El amor y el dinero El amor y el dinero No se logran Nunca sin riesgo Un lugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres Me regresa Ahí te vas Un saludo compa Fernando ¡Adiós! ¡Adiós! Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver cómo te hablará Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Darse un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor No se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía Aunque sea en silencio Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traiba en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Juan Marta Juan Marta Juan Marta era aguerrido Y temido del gobierno Veneno Los morales le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se lo decía Lloraba y se lo decía Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil pesos daría La página más chingona del momento ¡No! ¡Busacate, Cazax! ¡Y puro grupo firme! Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura Y no me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan Y ni me dejas gritar que te quiero con honga ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Y yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarme Si de veras te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Este adiós me lo dices, mi reina, mirando mi cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Y dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Y puro grupo firme Que chulada de animal, de quien es y cuanto cuesta Por estar mirando al cuacón y atención puso a la fiesta El Quijote es de Don Chuy y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha de comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo que tan fino se plantara Decía Don Chuy no lo compran Ni con dinero, ni nada, ni con cien yeguas cargadas No más con ver el caballo, la mirada se congela No había tortillo más fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Cómo le fue en Compostela Mi cuarenta y cinco conmemorativa bajada al cinto Cinco cargadores equipado pa'l peligro Las cachas son blancas Supone que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Porto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa fajada indica hombre de respeto Ando en la mafia responsable y con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre y solo mi clave Ahorita les digo Soy el chayón hermano del güero quinto Y puro afinarte music de su amigo el fantasma Con un spin sobre cien hablamos de algo muy bueno Y en Phoenix está el corcel Allá en medio del desierto Su nombre el panamagüez De Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores Y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores Le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores No lo alteran los señores Siempre les corre naturalito Cuando le ganó a la mosca De una manita cojía Regresó hoy de California Le ganó al chino de parra Luego fue por la corona De una abierta en Las Vegas, Nevada ¡Sacate gas! ¡Amigo mío! Y al de la patita blanca También lo dejo muy lejos Todo por servir se acaba Dice un refrán de los viejos Cuando un héroe pierde fama Para mí se merece respeto En la cuadrada dos cerres Allá descansa ese cuaco Ya lo conoce la gente Y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá para rato PIN LG CONNIE El viento lo balanceaba Ay, qué recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo había encolgado el domingo De las ramas de aquel cerro Apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una espuela Era de los asesinos Señor fuerte pertenece Tal vez ya se le olvidó Yo soy Jesús maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Pensando en ti Me la paso todo el rato No es que me diste Me enamoré al instante Que mis ojos te miraron Esa boquita dulce Se me antoja siempre Pa' estarla besando La madre naturaleza Se lució con tu belleza Que chulada de princesa Que chulada de princesa No más te veo venir Y luego el pecho Se me aprieta Como disimular Que al potro le guste esa yegua Y quien iba a pensarlo Que algún día me iban a poner el freno Me traes ilusionado Y el vacío que había quedado Me lo llenaste con besos Y mira como me traes chiquita Puro cuarto de milla En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niños por jodido Me negaron un favor Ahora me solicitan Como invitado Yo no Una cosa ser buena Soy otra de ser un pendejo Por eso es corta la lista Cuando yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos Yo fuera un poco los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de apuro Y esta va para toda la bola envidioso De que se murieron los quemados Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super pascada Y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente Acaso temen al mono Ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y échale con palira Por una boboa Municipio de Guasave Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche Que Lucio estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Tu madre se lo decía Me lo ha visto el corazón Hijo no vayas al baile Cuídate de una traición No llores madre querida Que me atormenta Tu llanto voy a bailar con la joven Esta vez que quiero tanto Estaron en sus caballos Rumbo a la sierra Mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Le dieron las puñaladas De la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pagos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube Como Puro Zacatecas Sacks